¡Saluditos! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Hoy les traigo una rica y deliciosa receta, como lo son unos pastelitos salvadoreños. Por ahí me los estuvieron pidiendo y hoy me toca hacer unos por ahí, así que voy a hacer la receta. Voy a tratar de hacerla lo más rápida posible para que no sea muy largo el video. Pero como ustedes saben que a mí siempre se me hace largo el video, así que mi modo mamaita, ahí aguántale, soportale y ponga su sillita, póngase cugolchón para que no se me canse. Porque aquí vamos con la receta, súper deliciosa mis amores. Así que vamos a empezar ya a decirles que le vamos a poner así rápido, rapidito. Pero antes de todo, suscríbase, active esa campanita, regáleme un me gusta por allí y vamos con la receta. Y estaremos empezando a poner agua, vamos a poner agua a calentar chicas. Vamos a estar poniendo 4 papas, 4 bubbles. Bueno, en total van a ser chicas como 6 papas, solo que yo tengo estas peladas por acá. Pero las voy a estar poniendo aquí porque necesito este. O déjenme ver, vamos a ponerla mejor en trocitos chicas. Esta la voy a cortar en trocitos. Primero vamos a coser esta y después coso esta porque esta la tenía en la refri, miren ve. Entonces, para que se cosa más rápido, la voy a coser en agua a ellas solitas. Tengo 4 de estas, en total van a ser chicos, van a ser entonces 8 papitas, depende de la cantidad que ustedes van a hacer. Si van a ser poquitos, solo usen 4 papas. Yo estaré haciendo bastantito, así que voy a usar 8 papas en total. Pero ustedes creo que si son 2, 3 personas por allí, nomás van a usar unas 4 papitas. Y vamos a dejar que irvan, que se suavicen y ahí les sigo explicando. Bueno chicas, vamos a empezar a preparar lo que es el sofrito. Aquí ya le puse una cucharada de aceite. Le estaremos poniendo 4 cucharadas de margarina, así chicas. Y acá ya tengo listo el tomate, son 10 tomates chicas en total. Aquí ya son 3 ajitos, una cebolla entera cortada en trocitos y un pimiento rojo cortado en trocitos. Así que esto lo vamos a sofreír. Y vamos a hacer un sofrito para empezar a preparar lo que es lo que va a ir adentro de los pastelitos. Y acá ya se está derritiendo lo que es la margarina. Vamos a esperar que se derrita bien derretida para agregar lo que es el tomate y los demás ingredientes. En lo que las papas acá están hirviendo. Cuando ya estén suavecitas chicas, ustedes van a saber así. Cuando las papas ya estén listas de sacarlas chicas, nomás le ponen así, le introducen un cuchillo o un tenedor. Y si el tenedor se va hasta adentro, suavecito, es porque ya está listo chicas. Es porque ya están listas. Le falta todavía estas como unos 2 minutitos más. Y ya listas casi. Y acá ya tenemos la margarina con una cucharada de aceite. Y vamos a agregar lo que son los, el tomate ya que esto esté un poquito caliente. Y para las que se preguntan ahí que por qué le puse aceite, se le pone para que la margarina no se los queme. Si usted pone solo la margarina, rápido se le va a quemar. Pero si le pone aceite revuelto con margarina, le va a durar un poquito más ahí en la cacerola. Entonces ahorita vamos a poner lo que es, miren, el tomate. Y vamos a pasar chicas a menearlo. Ya que esté sofrito un poquito, le estaremos agregando la cebolla, el ajo y el pimiento para hacer el sofrito. Tenemos que hacer un sofrito que nos quede ahí súper, súper delicioso, con el sabor bien rico. Acá ya está un poco sofrito y vamos a agregar el pimiento rojo para que se vaya ya cocinando allí. Con el tomate, porque como que es un poquito más duro, vamos a agregar el pimiento rojo. Luego le vamos a poner ahí la cebolla. La cebolla, por aquí tenemos una cebolla entera, chicas, que quede ahí con sabor. Ustedes saben que la cebolla está deliciosa. Así que vamos a poner una cebolla entera. Luego estaremos agregando lo que son los ajos. Aquí tengo tres ajitos ya picados. Lo piqué, lo tuve listo. Lo piqué y lo tengo listo para que no se los haga muy rápido, muy, muy, como les digo, muy largo el video, chicas, porque si no se los hace más largo y pues no. Así que ya está listo todo picadito. Todo lo van a cortar en trocitos, bien picadito. Y ahí vamos a revolver. Ahorita le estaré poniendo pimienta. Acá tengo pimienta. Le estaremos poniendo pimienta ahí al gusto. Este es al gusto, chicas. Le pueden poner por ahí como una media cucharadita o una cucharadita. Depende de cómo a usted le guste la pimienta. Y miren, vamos a revolver y le estaré poniendo comino. Vamos a ponerle comino también, que es bien rico. Y acá le estaremos poniendo el comino, chicas. Ahí le pueden poner media cucharadita de comino. El comino es bien delicioso también ahí en las comidas. Así que póngale ahí una media cucharadita. Así que miren, así vamos a estar quedando. También le estaremos agregando un sobrecito de este sazonador que es con culantro y achote, chicas. Para que quede un color rojito. Para que nos quede ahí un poquito rojito. No tanto, tan, tan rojo. Porque este es el sofrito que le vamos a poner adentro a lo que son los pastelitos. O sea, el relleno. Pero ahorita van a ver también. Yo lo voy a estar haciendo de papa y repollo. Vamos a hacerlo de papa y repollo. Ustedes lo pueden hacer de verduras o lo pueden hacer de carne. Pero yo lo estaré haciendo de papa y repollo. Miren. Así. Y se ve todo opaco porque está ahí todo nublado, chicas. Miren, porque está friéndose eso ahí. Miren, aquí se está sufriendo. Vamos a esperar a que se sofría bien sofrito. Para agregar lo que es el repollo. Vamos a picar. Aquí tengo, miren, el repollo. Vamos a estar cortando el repollo también ahí, este, amrayándolo. Para que quede bien ahí, este finito. Y luego lo estaremos agregando acá a nuestro sofrito. Y aquí ya las papas ya están suavecitas. Ya están listas. Ya para empezar a pelarlas. Las vamos a pelar. Y luego las estaremos cortando en trocitos. Y luego van a ir para el sofrito de tomate que ya hicimos. Y aquí las vamos a cortar, chicas, en cuadritos. Para ponerlas ahí a lo que es el sofrito. Estaremos cortándolas así de esta manera. Miren. Vamos a cortarlas en cuadritos. Y luego las vamos a poner ahí. Las vamos a ingresar en el sofrito. Y si quieren hacerlo con papa ya pelada. Nomás la cortan así en rodajas. Y las vamos a poner a cocinar. A herver. Con un poquito de agua y sazonador. Para que agarren sabor. Luego de que ya estén suavecitas las vamos a sacar. Y las vamos a cortar en trocitos. Y ya van a estar listas. Y acuérdense que yo lo estaré haciendo de repollo. Con papa. Así que no va a llevar carnes. O lo va a hacer así de verduritas. Estaré cortando repollo así de esta manera. Como que van a hacer un curtido. Y este repollo primero lo vamos a hacer ahí con el sofrito. Después que el repollo ya esté suavecito. Le vamos a agregar la papa al último. Y acá ya tenemos el repollo. El repollo va a ser el primer ingrediente que vamos a agregar al sofrito de tomate. Así que vamos a agregarlo porque es más durito que la papa chicas. Así que vamos a ponerlo acá. Y después que ya lo incorporemos vamos a pasar a menear. Vamos a menear chicas para que se incorpore todo el repollo en el sofrito. En la tomatada como ustedes le quieran llamar. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a dejar ahí que se cosa para que el repollo se suavice. Ya que el repollo esté suavecito vamos a agregar la papa. Vamos a esperar que el repollo se sufría un rato para que el repollo se suavice o se ablande. Miren este es el relleno que le vamos a poner a los pasteles. Ustedes le pueden hacer de papa, de verdura o los pueden hacer con carne o con pollo chicas. Yo lo estaré haciendo solo con repollo y con papa. Ese va a ser el relleno. Miren que ricas quedan. Quedan ricos los pastelitos. Y acá chicas le estaremos poniendo consomé de pollo. Que aquí tengo estos botecitos yo aquí. Mucha gente ni la mano me cabe. Vamos a ponerle consomé de pollo. Ese va a ser el sazonador. Ese va a ser la sal. No le pongan sal. No que ponganle puro consomé. Y luego vamos a pasar a menearlo. Vamos a revolverlo bien revuelto. Y vamos a estar chequeando el sabor de la sal. Yo creo que con esa cucharada de consomé ya tiene chicas. Porque ya le habíamos puesto, acuérdense. Cuando hicimos el sofrito ya le habíamos puesto sazonador. Así que tengan cuidado ahí con la sal. Hay que tanteársela chicas. Vamos a agregar, miren acá como pueden ver. Ya el repollo ya está listo. Ya está sofrito. Ya se frió ahí poquito. Ya se suavizó. Y vamos a agregar chicas lo que es la papa. Vamos a agregar la papa por ahí. Así chicas. Esto va a ser el relleno para los pastelitos salvadoreños. Son pastelitos. No son empanadas. Empanadas para nosotros son otra cosa chicas. Así que estos son pastelitos salvadoreños. Rellenos de papa con repollo. Así miren chicas. Vamos a revolver bien revueltito. Por eso tiene que llevar bastante tomate. Yo le puse 10 tomates. Así que ustedes depende de la cantidad que vayan a hacer. Ahí me dejan en sus comentarios. ¿Qué tanto van a hacer? Y yo les digo ahí la respuesta. ¿Qué cosas van a ocupar? ¿Y cuánto van a ocupar? Así que miren. Depende para cuántas personas vayan a hacer chicas. Ahora le estaremos agregando otro poquito de pimienta para que tienen más. Siren que qué rico el sabor que le ha quedado chicas. Súper delicioso. Y le voy a estar poniendo más consomé. Ustedes van a chequear el sazonador ya al último. Ya que ustedes agreguen la papa van a chequear el sazonador. ¿Ok? Vamos a menear y ya con esto tiene. Ya con esto va a estar listo. Y ya sacamos porque la papa ya está cocida. Acuérdense. Solo es para que hay que revolverla unos segundos para que los sabores se incorporen y la papa agarre su saborcito también allí. Ya que le hayamos revuelto bien revueltita ya es hora de sacarlo chicas. Y así quedó. Miren chicas el relleno de nuestros pastelitos. Así quedó. Así le tiene que quedar a ustedes. Ahora vamos a preparar lo que es la masa chicas. Vamos a hacer la masa. Vénganse conmigo. Y vamos a la preparación de la masa chicas. Yo estoy utilizando 6 tazas de maseca. 6 tazas de maseca es lo que le vamos a poner. Estaré utilizando de estos sazonadores que son con culantro y achote. Estos son los que le dan el color a la masa. El color rojito. Vamos a estar utilizando unos 3 paquetitos para 6 tazas de masa chicas. No lo queremos tampoco tan rojo. Nos tiene que quedar un color así como anaranjadito. Así bien bonito like. No tan oscuro. Porque si no los pasteles se van a ver muy oscuros por ahí. Vamos a medirle por acá 2 y medio. Y de ahí le echo el otro medio si me hace falta. Tengo 4 tazas de agua. No sé cuántas voy a utilizar chicas. Depende de la cantidad de la masa. Tengo 4 tazas por ahorita. Y voy a empezar a revolver. Esta es agua tibia chicas. No es agua helada. Ok. Es agua tibiecita. Porque si ustedes le ponen agua helada. Lo que pasa es que la masa les va a quedar a ustedes más reseca. Y los pastelitos van a tender a rajarse. Así que tienen que ponerle agua tibia. Vamos a ponerle ahí. Miren ya van casi 4 tazas. Depende de la cantidad de masa que ustedes van a utilizar. Así que ahí le van a ir chequeando lo que le van a echar de agua. Y lo que le van a echar de sazonador. Porque si le ponen mucho sazonador. Le va a quedar muy rojo. Hasta ahorita yo le he puesto 2 y medio. 2 paquetitos o 2 sobrecitos de sazonador. Le he puesto 2 y medio chicas. No 3. Solo 2 y medio por ahorita. Pero yo creo que así lo voy a dejar. No los quiero muy rojos. Miren. Vamos a revolver bien revueltito. Y si les hace falta agua. Pues le vamos incorporando más agua. Y miren chicas. Se fueron en total de agua. Fueron 4 tazas y media. Aquí tengo la otra media taza que me sobró. Son 4 y media chicas. Ok. Así que esa es la cantidad. 6 tazas de masa. Por 4 tazas y media de agua. Le va a quedar la consistencia bien bonita. Para hacer los pasteles. Miren así. Y ya ven que el color queda así como anaranjadito. No queda rojo. Porque si entre más rojo lo dejan. Los pasteles van a quedar así como más oscuros chicas. A mí me gusta que queden así un poquito claritos. Así que miren. Ahí está la masa. Vamos a empezar a echar los pasteles chicas. Y aquí está la masa. Miren en vez de los pastelitos. Así quedó la masa. Agarramos una bolita de masa. Así pequeñita. Aunque no sea tan gruesa. Porque la tortillita no tiene que ir tan gruesa. Vamos a palmearla como una tortilla. Ahorita les enseño la otra forma más fácil también para hacer la tortillita. Yo porque la puedo hacer así palmeada. Pero a algunas les va a ser más difícil. Y hacen así que no quede tan gruesa. Que quede delgadita. A modo de que no quede muy transparente. Entonces de ahí venimos. Y agarramos del relleno de papa con repollo. Y la vamos a poner así como hacer una empanadita. Y ahora venimos y vamos a doblar. Vamos a doblarla como una empanadita. Vamos a tratar de que quede bien selladita. Así con sus dedos van a oprimir toda la orilla. A que quede bien selladita. Y miren no queda transparente. No se sale la comida. No le pongan mucho. Porque si le ponen mucho relleno. Se le va a tender a romper la tortillita. Así que pónganle un rellenito ahí. Que ustedes vean que no sea demasiado. Para que no se le vaya a salir. Y así queda miren. Y acá para que se den cuenta. Que el aceite ya está caliente. Que ya está listo. Vamos a echar una bolita de masa. Y ahí se va a ir friendo. Cuando la bolita ya salte para arriba. Que ya esté flotando. Es porque ya está listo el aceite. Para poner los pastelitos. Y como les dije. Miren ahí está flotando ya. La masita que echamos ahí. Ya está flotando. Eso quiere decir que el aceite ya está listo. Para poner lo que son los pastelitos. Miren. Ya está arriba. Así que ya está listo. Ah ya vamos a empezar a sofreír chicas. Porque ya está listo el aceite. Ya se calentó. Como pueden ver. Vamos a poner ya los pastelitos. Miren así. Despacito chicas. Tienen que ponerlos despacito en el aceite. Tienen que ir con suficiente aceite. Porque si no. No se les van a freír bien. Con cuidado. Los van soltando. Para que se vayan ahí sofriendo chicas. Miren. Miren. Acá vamos a hacer la tortillita chicas. Si no la pueden palmear con la mano. Les vamos a enseñar por acá. Vamos a enseñarles acá la manera. Como también la pueden palmear. Le vamos a ir dando vueltas. Así con unas bolsitas. Ponemos una bolsita abajo. La masa en medio. Y luego ponemos la otra bolsita. Y vamos a empezar a darle vueltas. Así. Todo que quede del mismo nivel. Miren. Así. Y ustedes van a tantearle el gruesor. Cuando ya esté lista. Miren. Así. Venimos. Y hasta la tortillita. Miren. No hay necesidad de andarla palmeando. Les va a quedar siempre redondita. Miren que bonita. Vamos a rellenarla. Acá. Los pasteles les van a quedar de grandes. Como ustedes hagan la masa. Depende de que tamaño ustedes le hagan la masa. Es el tamaño de sus pasteles. Miren. De ahí van a cerrar. Y de ahí van a ir cerrando toda. Toda la orilla. Tienen que quedar. Dejar bien cerrada. Como una empanadita. Así. Y luego que ya esté sellada. La vamos a poner en el aceite. Y acá. Ya va para el aceite. Chicas. Y miren. Ya están los primeros. Miren como están quedando los pastelitos. Así tienen que quedar. Tienen que ir con suficiente aceite. Porque estos tienen que sofreírse súper súper bonitos. Y acá está. Miren. La pastelera. Ahí está echando. Digo yo. Échale. Échale. Le digo yo. Entonces miren. Acá están los pastelitos. Ya voy a ir sacando los primeros. Chicos. Con cuidado. Porque esto está súper caliente. Y acá ya tenemos una olla. Con servilletas. Miren. Para que ahí mismo se escurran. Los tienen que poner. Miren. Así los vamos a enseñar ahorita. Para que se les escurran. Los vamos a escurrir aquí un poquito en la hoja. Y acá los pasamos acá. Y los van a ir poniendo paraditos. ¿Por qué? Para que el aceite chorree para abajo. Chicas. Y se vaya exprimiendo allí en la servilleta. Así que ahorita les vamos a servir ya el platito. Para que vean cómo se arma. Y cómo quedan deliciosos. Miren. Estos están crudos. Miren. Estos están crudos. Están listos para echarlos aquí al aceite. Y allá. Gaby está haciendo los demás. Miren. Ahí los está haciendo. Y yo hágalos chiquititos. Lo puede hacer de cualquier tamaño que a usted le guste. Si los quiere grandes. Si los quiere chicos. Si usted hágalos como a usted le parezca. Miren. Cuando ya se miran. Miren. Cuando ya están así. Que ya están buenos. Para que ustedes sepan. Que ya están doraditos por dentro. Déjenme les enseño. Le van a hacer así. Oigan. Oigan cómo suena. Si no suenan todavía muy doraditos. Es porque todavía no están listos. Miren. Suenan bien tronaditos. Así se les pega. Miren. A los que ya están más oscuritos. El color va cambiando. Si se fijan. Aquí hay unos más anaranjaditos. Este. Este ya va a estar listo. Este también. Miren. Los que están más oscuritos. Son los que ya están casi listos. Pero para cuando usted lo saque. Hágalo así con la cuchara. Miren. Póngalo acá. Y denle. Hay unos sopapos ahí al pastel. Y miren. Ahí va a saber que si ya están listos. Así que vamos a armar el platillo chicos. Y ya estuvo todo. Ahí está lo que es el relleno que le estamos poniendo. La masa. Ahí les expliqué cómo la van a hacer. Y vamos a seguir aquí. Vamos a terminar. Lejamos el platillo. Y ahí llegamos ya con el videíto. Y miren. Acá ya está todo. Aquí tenemos el curtido que se hizo para los pasteles. Se hizo este curtido. Se hizo la salsita de tomate. Miren. Como pueden ver. Y aquí ya están los pastelitos listos chicas. Miren. Así quedaron. Miren cómo suenan. Así suenan. Así que vamos entonces a servir el plato. Vamos a poner por acá unos. Unos tres o cuatro. Pero depende cuántos ustedes le vayan a servir ahí. Al jefe de la casa. Yo traigo la guarita porque está abierto. Miren. Veas. Vamos a poner el curtido. Sí. La cantidad que ustedes van a querer. Vamos a comer el postre. Ah. El postre no hay. Bueno. Miren. Así. Y luego vamos a poner la salsita. Déjame poner más curtido. Un curtido. Sampémosle curtido. Más o menos para acá porque no agarra el revés. Entonces de ahí venimos con la salsita. Ponemos la salsita chicas ahí. Para que no se les mojen porque a él no le gustan así ya mojaditos. Ya saben que están delicados ahí. Bueno. Miren así ven. Así quedó el platillo chicas. Miren qué rico. Y ahora sí habla. Que quería hablar ahí. Estaba de metiche. Pues hoy sí habla. Acá. Ya me chicaron. Que chicaron tenga. Miren ahí está. Ahí está el que va a comer ahorita esa receta. Miren esta con hoja de plátano ahí. Túrnele pues. Muelve de uno para que vean que están tostados. Túrnele. Y dije me quemo. Túrnele. Pues eso la muela se va a trunar. Otra. 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 Ya ven que están tosaditos. Así la tienen que quedar. Y aparte miren acompañado de un cafecito. Así que vamos a dar a los míos y a comer. Y aquí estoy yo. Ya estamos aquí con los pastelitos. Miren aquí tengo mi platillo. Y claro no puede faltar una rica cebada. Miren qué rico. Así que aquí estamos ya comiendo. Ahí está que quería los pasteles. Que no sé qué. Mis antojos. Sus antojos. Son los suyos. Los suyos no los míos. Yo los hago. Ustedes le antoja. Bueno y aquí cerramos el videíto. No olvides dejar tu like. Comparte. Comenta. Y los estamos viendo en la próxima receta. O en el próximo videíto. Chau.